Lo pensé mucho, lo pensé mucho porque la verdad es que a mí me encanta el programa. Nada, hay un antes y un después en mi vida, después de Ritmo de la Noche, de Video Match. Entonces imagínate que para mí es importante. Pero la verdad es que a mí los tiempos no me dan. Yo de las cinco y media de la mañana hasta las 17 horas estoy sin, sin parar. Pensé, digo, bueno, corto las 12, 12 horas de ensayo, pero yo sé cómo soy de obsecuente con todo, obsesiva. Obsesiva. Obsesiva, obsesiva. Me gusta... Porque obsecuente no soy. Bueno, soy obsesiva, me gusta estar todo el tiempo, si estoy haciendo algo, ponerle todo, como le pongo a la marca, como le pongo a todo lo que hago. Entonces la verdad es que no me gustaría no dar o no rendir como a mí me gusta, como yo soy, exigente, profesional. Entonces lamentablemente tengo que decir que no. Lamentablemente tengo que decir que no. Me hubiese encantado... Marisa, te rompiste el corazón. No, no, me hubiese encantado. Marisa, mirá. No, Marcelo sabe que lo adoro. Qué fin de semana para Marisa. Pero ya sabe que tiene nada que ver con el amor. Digo, pero... ¿Con el amor? Pero no, no me dan los tiempos. Decisión tomada. Lamentablemente no me dan los tiempos. O sea, sí puedo estar en un programa en vivo, pero no en algo que tenga que dedicarle mucho tiempo, donde tenga que dedicarle mucho ensayo, son horas. Y aunque sea un tiempito breve, un tiempito breve. No, no, no voy a estar para dos galas y que me echen. No, no. Te he hecho no, pero vas. Pero por ejemplo, te llaman para la apertura, para hacer algo. O para la apertura de algún ritmo. No sé. En el año. No sé, a lo mejor, pero... El invitado de una salsa de tres. El hecho de firmar un contrato, la responsabilidad. Yo soy responsable, soy profesional, o sea... Muy bien. La verdad que me lo voy a tomar en serio y voy a estar cinco horas ensayando. ¿Y Yurama? ¿Y Yurama? ¿Y Yurama qué es? Para vos y para tu hermana. Vamos con... Mucha gente a mi cargo, soy responsable. Atendemos una semana cada una, ¿o no? Soy la mamá por mí. No, no le creas, no. ¿Cinco y media? No tengo tiempo. Acá no, cinco y media, no. A mí me encanta, es un programa que me encanta. Realmente hay que decir que la producción, que todo es maravilloso, que te tratan divino, después te podés enojar o no cuando te vas, pero es hermoso, es hermoso y es fantástico poder atravesar y vivirlo. ¿Y ir al jurado? ¿Eh? ¿Jurado? Bueno, algún día si me quiere invitar de quinta, yo no tengo ningún problema. Ah, o de reemplazo de alguno. Obvio. Sí, eso no tengo problema. Si algún día no voy... Yo en vivo puedo hacer un montón de cosas. Por X motivo, quiero que mi reemplazo sea mariza. Pero para, si no bailarás, ¿harías otra actividad en el bailando? Sí. Yo estar en vivo puedo. Lo que no puedo es sacarle tiempo de... Bueno, me levanto muy temprano, pero hasta las 17 horas realmente yo le tengo que dar... Tengo que respetar también a toda la gente que labura conmigo. Que labura conmigo. Es lógico. Bueno, con esta declaración, con la baja de Liza Bali del bailando, festejan los que estaban ahí en espera porque había varios que... Y un lugar es un lugar. Estaban pedidos. Quieren entrar. Está bueno. Está bueno, sí. Que nunca estuvo, nunca tuvo esta posibilidad. Y como experiencia... Es maravillosa. Increíble entrar en esa pista. ¿Viste lo que es, Nazarena? Lo que se siente. Con esa gente, esa vibra, esos nervios. Yo tenía más nervios que cuando debuté en el taballizo. Con los teatros de revista, era increíble. Todos se ponían muy nerviosos. Bueno, vamos a ver entonces quiénes son. Creo que son cuatro lugares más que quedan. Ya tenemos 16 confirmados, así que quedan cuatro más. Y en estos días se van a ir definiendo. Estaban esperando la palabra de Marixa. Y se están todos enterando acá porque así habíamos quedado con Marixa. Así que bueno, quedan cuatro lugares para el bailando.